A un hombre se le respeta por lo que hace No tengas en cuenta lo que el tiempo atrás hizo Vigila las juntas que te acompañen No las cambie si quieres ser el mismo Seguiré con mi camino si es lo que yo quiero Si no cambiaré de rumbo hay varios destinos Me enfrento al escritorio y sus ideas de nuevo Sin saber si comeré techo sacaré un disco Trabajamos nuestro rollo mientras el resto duerme Dormiremos cuando ellos sueñen Hay que dar tiempo a nuestra meta aunque nunca llegue Vaya que en su momento nos pillen los laureles Mi mayor lloro fue por ella Pero mis mejores polvos los eché con otra A las doles escribí poemas Pero solo una me dejó el alma rota Sigo encerrado en mi soledad Mientras el mundo se prende fuera No sé que es lo que más angustia me da Seguir siendo igual o volver a ser como era Las cosas no me van bien aunque quiera Tanto estrés, tantos bloqueos Cada tres años cuento cuántos quedan Y me escondo de los que se fueron Mamá, 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 me dijo Mamá, 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 mi hijo, hijo, quiero que tú seas feliz Mi tatuaje favorito es una cicatriz Música de callejón Música, música de callejón, no quiero dormir Es que, es que, es que, es que ya ni sueño con salir de aquí Si saca el cajón de mierda, avisa al verra Te lo ordeno en una tarde, al final todo arde Como ardieron los recuerdos, vienen y recuerdan Estoy confiando en la señal, en que ese día se sale Salgo, como salgo a apresurar las curvas Cargo con malas ideas de hacer la misma pregunta Pero me fumo uno y pierdo la cuenta al contar las chuchas A pesar de esto, tengo las mejores juntas Estamos todos en el subsuelo, haciendo caminos paralelos Caminos y te cruzas puta, yo siempre vengo de lejos Los pocos que me escuchan, se ponen la capucha Y hacen Lázaro este ciego, no quiero ver más odio Sin mi risa diabla, solo finge con el folio Imágenes macabras cuando se va el insomnio Llevo tres días sobrio, la muerte se ha cambiado de novio Hago cálcaras con whisky pa'l goloz de muela Indias se van pa' callar la pena, charap Fuma y no para, me sale cara, carera Pero berra no para, hasta que te arranque la espera Soy Hopputín más persona, fumándome un joy Si no hay confort en la zona, yo se lo doy A problemas, perras solucionas De esas tengo millones, escrito miles de canciones 15 años de b-boy Mamá me dijo, hijo quiero que tú seas feliz Mi tatuaje favorito es una cicatriz Musica de callejón, música de callejón No puedo dormir, es que ya ni sueño con salir de aquí Gracias por ver el video.